Sin manchar, sin usar la placa, ensuciando solo un recipiente. Hoy receta salada en el microondas para sacarle partido, para otra cosa que no sea solo calentar. Y ya tenéis en el canal muchas recetas de este tipo, tanto dulces como saladas. Solo tenéis que poner en el buscador, en la lupa, Beatriz cocina microondas y os sale todo lo publicado. Pues eso es, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz cocina ahorrando en microondas, ahorrando aceite, que al precio que se ha puesto no viene nada mal, y de paso calorías. Y es que con apenas un hilillo, ya veréis, que huevos con patatas a lo pobre, tan buenos. Mirad, para el microondas siempre recomiendo el cristal, concretamente el vidrio borosilicato, que es el que soporta temperaturas altas, eso siempre lo va a indicar el fabricante. Y de este tipo de recipientes, que además incluyen tapadera, que vale de fuente. Vais a encontrar de todos los tamaños, de todas las formas, así que bien prácticos, valen. Para calentar, para congelar, para presentar los alimentos, para servir, para refrigerar, para todo. Y además no se quedan tomados con manchas, con olores raros. Así que por si fuera poco, bien higiénicos. Y como hoy se trata de manchar lo menos posible, con lo cual también se ahorra en trabajo, en productos de limpieza, comienzo pelando las patatas en la misma fuente. Son patatas nuevas, de una variedad para cocer o guisar. Son las que mejor vienen para este tipo de recetas. Y una vez limpias, pasadas por agua, las voy a ir cortando en rodajas, de un grosor medio, corte panadera, se le llama. Que es el corte clásico, para las patatas a lo pobre. No hay que sumergirlas en agua, porque entonces pierden la fécula o el almidón. Y se les quita ese punto pochado y tierno, que se necesita para esta receta. Pues así calculando, una buena ración, como para cuatro. Aunque bueno, eso es relativo, como sabéis, porque cada cual come una cantidad distinta. Las patatas, directamente así, al recipiente. Sigo con los ingredientes tradicionales para esta receta tan clásica, pues un pimiento de estos grandes, entreverado, en distintos colores. Bien lavado también, seco, limpio. Retirando las semillas. Para esta receta elegido, pimiento de asar, bien carnoso. También tenéis como asarlos en el microondas, que ya subí al canal. Y ahora lo que hago es ir cortándolo en tirillas. Pues así, como de bocado también, de un tamaño intermedio. Y ahora que se han puesto tan caros, como todo. Os recuerdo que los pimientos se pueden congelar perfectamente. Pierden la textura de frescos, pero para guisos, para sofritos. Van bien una vez descongelados. Así que si veis alguna oferta, podéis hacer acopio. Y es que ni estando de temporada, parece que vayan a bajar. Voy a añadir también, dos dientes de ajo. Que voy a dejar así con la piel. Y cortados por el medio. Y así dejarán un sabor suave. La cebolla la he pasado por agua. Para que al cortarla, se neutralicen todos esos ácidos que contienen. Y no pique tanto. No haga llorar. Pues igual, la voy pasando al recipiente. Con su sal. Eso es al gusto ya. Cuanta menos, mejor. Ya sabéis. No conviene salar en exceso. Y un hilillo de aceite. Que aunque es muy saludable. Un oliva virgen extra. Cuanto menos. Menos calórico. Será el plato. Así que eso que nos ahorramos en todos los sentidos. Todo bien mezclado. Que se vaya impregnando bien. El aceite. De la sal. Este es un buen punto. En el fondo no hay restos de aceite. No sobra nada. Y ha quedado todo con brillo. Impregnado. Hay que tapar, valdría. Una tapadera de estas. De plástico. Si fuera con válvula. Cerrada. También una de estas de silicona que quedan el recipiente herméticamente cerrado. Hacen el vacío con la presión. De manera que no deja escapar ningún tipo de vapor. O si la contiene. Como digo. La misma tapadera. Que también usé de fuente del recipiente. Y así a 800 vatios de potencia. Que suele ser la más alta en casi todos los microondas. Con 25 minutos será suficiente. Acabado el tiempo. Queda comprobado con cuidado. Porque el vapor quema mucho. Que hayan quedado tiernas. Y rendidas. Como si es. Blanditas. También los pimientos. La cebolla. Vuelvo a tapar para que no pierda temperatura. Y truco para que los huevos. Queden en su punto. Es ir separando. Las claras. De las yemas. Pues así. Ayudándome con la misma cáscara. Procurando que no se rompan. Las yemas. Y si no. Huevos rotos. Tampoco pasaría nada. Y que también recuerdo haber publicado en el canal. De momento las yemas reservadas. Y las claras sobre las patatas. Con su puntito de sal. Y ya sin tapar al microondas. El tiempo justo para que cuajen a la misma potencia. Y ya con las claras. Y ya con las claras prácticamente cuajadas. Y ya con las claras prácticamente cuajadas. Y ya con las claras. Ya con las claras. ahorrando aceite una receta buenísima hecha de una manera tan práctica Muchísimas gracias por estar aquí por compartir el vídeo por suscribiros por todo, gracias de corazón por tanto abrazos, que los disfrutéis y hasta la próxima receta